Oiga mi tía, ahora no quiere guerra. Hace meses atrás era el que más roncaba. Loco en la cara, de escalero a cagadero. Hace meses tú querías guerrilla. Y a Cristian Palma y a Robiño le querías pegar. Ahora que te vino tú pa' atrás, tú le dices a la gente que tú quieres facturar. Tú eres una perra y la perra como tú en el West Coast se tienen que picar. Tú eres una perra y la perra como tú en el Histro y se tienen que picar. Tú eres una perra y la perra como tú acá en Colón se tienen que picar. Tú eres una perra y la perra como tú en el interior se tienen que picar. Tú me hablas de facturas y la vida está bien dura. Tú eres padre, tú eres papá, tú eres sacerdote o cura. Qué locura, qué lisura. No saliste en reggae, menia, ni tampoco en sincesura. Tú nunca cantaste en Bacú, tampoco en aventura. Qué locura, qué lisura. Te metiste con un loco, vengo de la dictadura. Tengo una negra, una blanca, una culiza y una fula. Qué locura, qué lisura. Tengo una venezolana y una chica de Honduras y con estas todas las chicas están moviendo la cintura. Qué locura, qué lisura. Tengo una colombiana y me llama una de Cuba y la de Puerto Rico que era la mujer de Ozuna. Qué locura, qué lisura. Tengo una mexicana que chingando es su natura y al bobo de Calero no le he visto a ninguna. Qué locura, qué lisura. A Sandra Sandoval me le comí la rapadura. Dice que te lleve la boca como tú, vamos a fumar. Qué locura, qué lisura. Te estoy tirando en letras crudas. Tú eres una perra y la perra como tú en el West Coast se tiene que picar. Tú eres una perra y la perra como tú en todos lados hay que picarte. Payaso, tira la piedra y esconde la mano. Ey, yo, Secuaz, mándeselo pa' allá el 2-10 al manteco para que lo piquen con corta uña hermano. Ey, yo, DJ Young, Evolution 507. You know I'm saying, you know I'm me. El loco, el enfermo mental. El que se lo oí, a Calero por el loco mental. This is my game, baby.